Voy a cantar un corrido a un hombre de buena raza Si quieres saber su nombre se llama Alonso Balanza A todos sus enemigos pregunten lo que le pasa En el limón de la techo, macho que lo vio nacer Viene abajo a California, allí lo vieron crecer Tiene muy buenas inflexias que no lo quieran creer De Julián a la Tijuana, de Tijuana al otro lado Esas señales divisores, toditas enrazan mi cabal Por México y extranjeron que su nombre han esperado Hijo de tigre puñito, lo dice el viejo refrán Y yo vivo por Manuel, como ustedes lo sabrán Y hay a tierra que las señuelan a un grado de Julieta Arriba las noches, señor Nolan Nunca carga pistolero, porque no es un criminal, solamente un compañero que es su primo jovenal, que en las buenas y en las malas se han comido su voz y el pulmón. De hecho es serio y respetado, que aunque cargo se aparezca, siempre andan muy bien armados, para cuando se ofrezcan, cargan sus balas con cruces, por si el cap no se aparezca. De hecho es que de los amores, tampoco pueden quejarse, las muchachas lo han querido, y él no ha podido negarse, hay otras más en la lista, de que tiene que llevarse. Ay, los adultos no me pasan, yo ya en ti me despido, porque creo que lo mereces, te confuso este corrido, por ser un muchacho muy noble, valiente muy decidido. El discípulo de Chalino Sánchez.